Muchísimas gracias, muchas gracias por la visita, aquí estamos festejando un día de muchas emociones y muchos recuerdos. Mucho para conmemorar porque decías que qué disciplinas se realizan aquí y cómo comenzaste, porque hay una historia conmovedora. Sí, yo empecé en una pequeña habitación en casa de mis padres con la ayuda de ellos, mi mamá era empleada doméstica, mi papá era albañil y con mucho sacrificio me ayudaron a comenzar hace 30 años. En un pequeño salón, después compramos esta casa, tiramos todo abajo y empezamos todo de cero. Y bueno, realizamos un montón de actividades desde todos los tipos de gimnasia, todos los ritmos, acrobacias aéreas, pole dance, spinning virtual, en la sala de musculación, en la pileta cubierta aclimatizada hacemos natación, acua aeróbic, rehabilitación, matronatación. Esto está pasando aquí chicos en Marangunich 628, bueno los horarios si querés. Nosotros estamos de lunes a viernes de 7 a 22.30 horas corridos, con todas las actividades. Y estos globos también se los vamos a llevar a Eliana y a Sebastián porque aquí estamos de cumpleaños. Muy bien, muchísimas gracias y los esperamos cuando quieran. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!